Mala, 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 mala y peligrosa Que el niño tira la sensual de una carita hermosa Ella, 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 ella Es mala, 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 mala y peligrosa Bebé, te voy a decir una cosa Yo no soy el destino de nosotros Dime si nada más te lo meto Yo también te lo meto Como tú quieras Yo no te hablo de matrimonio Pero hoy si tú estás con Dios Estás con el demonio Dime que es lo que quieres hacer Que hable de mujeres para casarme Si eres regulado hoy no voy a preocuparme Llegarme de salva para el bolseño y a llenarme Que con dinero siempre van a ver Hasta para llevarme A menos mal de mujeres Que para tu hacer O sea, yo, que puta mala gana De abrir el WhatsApp y leerlos a todos con los difundidos Chiquillos, les deseo toda la puta mierda en 2018, ¿viste? Porque estoy súper saturado Paren ya, cojones, mándate algo personalizado Puto pesado Chiquillos míos, la isla está en erupción La Mirta se pone a congelar todo Ella si no bebe frío, no bebe Pero esto ya es otro nivel, Mirta Esto es otro nivel de música Aunque no lo sé Escucha Me encanta amanecer Contigo en el cel Yo me siento cerca Aunque no lo sé 7 de la mañana ¿Vale? Eso es lo que te digo 7 de la mañana Aquí estoy con los míos Aquí estamos Y yo siempre digo Ya me voy Pero Pasa lo que pasa Los que más están ellos Podrino con llave Eh, eh, eh Déjalo pañar a lo Dale, vuelve, fújame Eh, eh, eh Contigo hasta abajo Tú sabes que me voy, mami Eh, eh, eh Y ya debe de pensar en mí Como yo pienso en ella Así como yo pienso en ella Y ya debe de pensar en mí ¿Qué pasó a mi gente? Aquí uno con la voz de la ultratumba Pero mejor Mucho mejor Que la tuya del pitido Ese tío que usas el filtro Yo no sé qué le da a la gente Por usar ese filtro Porque no se le entiende una mierda Y no es nada gracioso ¿Sabes lo que te digo? Mejor ultratumba aquí En la turada, papi Eh Es un video normal No es nada de cosas Escucha, bebé Dime que por lo menos Todavía me ama Aunque no sea verdad Me destroceré Mínteme, Rony, mínteme Acuérdate Que el principio todo es color rosa Pero el pasar de los años Cambian las cosas Yo aquí te esperaré Cuando regrese Dime que tengo que hacer Para tu cuerpo con placer Para que conmigo te ¿Y tú eres de aquí? ¿Oó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no creo que esto? ¿No? ¿Por qué? Este me sigue Esbel ¿Cómo? ¿Qué? Esbel 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 Pero un artista Se inspira en otro artista ¿eh? Aquí tenemos a Tuto que siguió de coche De Formula 1 el chiquillo Tuto activo